Santiago Jiménez ha demostrado que las jóvenes promesas de la Liga MX tienen todo para triunfar en Europa. Solo hace falta confianza y claro, una gran mentalidad para adaptarse a una vida completamente nueva. Y el éxito de Santiago Jiménez con el Feyenoord ha traído muchos reflectores para jóvenes mexicanos que tienen el potencial para brillar en el viejo continente. Y en Hablemos de Fútbol MX te contamos todos los detalles de los próximos cracks aztecas que irán al fútbol europeo. Así que vamos con el video. Iniciemos hablando de Cruz Azul, pues la máquina se está convirtiendo en el exportador más importante de futbolistas mexicanos. Y después del éxito rotundo que tuvieron con Santiago Jiménez, ahora quieren colocar a la futura estrella mexicana. Se trata de Rodrigo Huescas, plurifuncional futbolista que ha evolucionado de gran manera en su primer año como futbolista profesional. Y prueba de ello es que desde Europa varios clubes ya siguen sus pasos. En un principio se habló del PSV en Holanda, pues buscan a un futbolista con sus cualidades. Y ahora se habla que en Alemania varios clubes importantes también lo quieren y entrarían a la pelea por hacerse de sus servicios. Pues Ekrem Connor reveló que Wolfsburgo y Bayer Leverkusen lo siguen muy de cerca. Aún no han lanzado una oferta formal por él, pero sí que lo tienen en sus planes. Eso sí, el equipo con mayor intención mostrada hasta el momento es PSV. Sin embargo, aún no existe una oferta formal. En Cruz Azul lo tienen bastante claro. Pedirán mínimo 3 millones de euros por él. Una cifra bastante accesible para el equipo que decida llevárselo. Vamos ahora con el América, pues en Coapa pueden exportar a dos futbolistas en un mismo movimiento. Se trata del central Israel Reyes y el atacante Alejandro Sendejas. El interés proviene de equipos de la Serie A y la Eredivisie. Aunque aún no han revelado el nombre de los clubes, se ha revelado que el interés es real. Pero aún sin un ofrecimiento formal. Así que veremos cómo evoluciona esta situación de mercado. Pero poco a poco, la Liga MX va colocando a más futbolistas en Europa. Y en el caso de que Reyes y Huesques logran ir al viejo continente, estaríamos hablando de dos futbolistas de calidad de selección de cara a la siguiente Copa del Mundo. Ya veremos cómo evolucionan estas situaciones de mercado. Pero sin lugar a dudas, los campeonatos que Santiago Jiménez, Irving Lozano, Orbelín Pineda y Edson Álvarez han obtenido en Europa, han funcionado para abrir más puertas a nuestros compatriotas. Y estamos seguros que se vienen tiempos buenos para el fútbol mexicano en este rubro. Deja tu opinión en los comentarios, pues como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos. Y para finalizar el video, te dejamos este curioso clip en el que podemos ver a Cristian El Chaco Jiménez, padre de Santi, siendo ovacionado en el metro de Rotterdam. Sin duda, la Santi manía está arrasando con todo en los Países Bajos. ¡Santiago Jiménez! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago Jiménez! ¡Santiago! ¡Santiago Jiménez! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago Jiménez! ¿Hay alguien que quiera agradecer por este momento? ¡Fuerzo de todo, Dios y mi familia! ¡Es increíble, porque... ...muchemos mucho, para que estén aquí. ¡Es un recognition! ¡Gracias! ¡Gracias!